Se llama R, es muy molón. Yo no soy Merlín, pero de estadística sé un montón. Lo tienes que descargar, sea sinuxero del Windows o del Mac. Tienes dos, R-Comando, que te irá filtrando, y R-Studio, que te ayuda con el preludio. Instalas y empiezas a teclear códigos y códigos sin parar. Con ellos podrás armar estudios estadísticos sin parar. ¡Hola, YouTubentes! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? En el vídeo de hoy vamos a hablar de R. R es un software de estadístico que se utiliza especialmente para analizar grandes cantidades de datos y para hacer después análisis estadístico. Es un software que es gratuito, que compite con otros softwares que son de pago, como podría ser SPS, como podría ser Excel, como podría ser MATLAB. R se utiliza especialmente en universidades y lo utilizan investigadores, pero se utiliza en diversos niveles. R sirve tanto para personas que hacen estadística en medicina, en psicología, en informática, en biblioteconomía, en infinidad de carreras que necesiten utilizar estadística, este software es ideal. Primero porque es gratuito y segundo porque hay una gran cantidad de información y una gran comunidad detrás de este software que hace que sea muy robusto. Como complemento a los vídeos de estadística que ya tenéis en el canal que están hechos en Excel, os voy a hacer una serie de tutoriales donde vais a aprender a utilizar R. Y por tanto, en este primer tutorial vais a ver cómo se instala R. Y en R tenéis dos versiones. Tenemos la versión R-Command y la versión R-Studio. R-Command es una versión un poco limitada, donde uno funciona con la línea de comandos y R-Studio es un entorno de trabajo donde podéis trabajar más cómodamente viendo más cosas. Con R también se pueden hacer unos mini programas y por tanto veréis que si hacéis búsquedas en Google, veréis que también podéis programar en R. Pero advierto, son programas pequeñitos que le llamaremos scripts. Y por tanto es un software muy versátil que ayuda mucho tanto para el análisis de datos como para los resultados estadísticos. En el vídeo de hoy os explico cómo se instala, es decir, cómo se instala la versión R-Command, es decir, la versión de línea de comandos y la versión de R-Studio. En siguientes vídeos veremos otras cosas como la personalización de R-Studio o cómo podemos empezar ya a trabajar con datos y con variables. Para que podáis instalaros R, vamos a trabajar en dos opciones. La primera, bajaros el software natural en sí, que lo tenéis en esta página, en R-Project.org y tenéis una opción aquí que indica CRAN. CRAN es un acrónimo de Comprehensive Archive Network, donde os dice los sitios de descarga para que os podáis descargar la opción de R tranquilamente. Yo, como estoy en Barcelona, por ejemplo, pues me voy a ir aquí directamente y una vez aquí, podéis decidir qué opción os interesa, si es Linux, si es Mac o si es Windows. En mi caso, yo me he decantado por Windows porque es lo que yo utilizo, pero para Mac y para Linux las instalaciones son parecidas. Si hacemos un clic en Windows, pues tenéis la opción de instalar R por primera vez y aquí os lo podéis descargar, ¿de acuerdo? Y la instalación es como cualquier programa de software que tenéis habitualmente. Para el caso de RStudio, RStudio digamos que es un software más completo que os permite trabajar con R. Entonces, ¿qué sucede? Que para trabajar con R solo es un poco complejo. RStudio es un conjunto de herramientas que nos permite trabajar a la vez de una forma mucho más clara. Entonces, para buscar RStudio vais a esta web, rsstudio.com y aquí tenéis la opción de descarga, de download. Si vamos aquí, fijaros que, bueno, os podéis descargar la opción gratuita que os funcionará con todos los tutoriales que vamos a ir viendo y aquí, pues fijaros que os dirá cuál podéis hacer. Actualmente, pues para Windows Vista hay esta opción, la RStudio 1.0136 pero fijaros que también está para Mac y también está para Ubuntu o para Fedora. ¿De acuerdo? Entonces, si vais aquí, os lo podéis instalar. La descarga es como todas y lo que vamos a ver ahora es un poco qué es cada cosa. Cuando os habéis instalado tanto R como RStudio tenéis lo siguiente. En R, fijaros que se abre y os aparece una consola para trabajar. En esta consola podéis hacer operaciones pero se hace bastante engorroso. ¿De acuerdo? En el caso de RStudio, fijaros que es mucho más completa y aquí tenemos cuatro ventanas. Tenemos esta ventana de aquí que es donde escribiremos el código. Esta es la consola que habéis visto de R es decir, es exactamente esta que hay aquí es la misma. Aquí tenéis el entorno donde veremos las variables que esto lo veremos en el siguiente vídeo y aquí tenéis una carpeta donde vosotros podéis elegir donde guardar. Yo he escogido una carpeta que se llama trabajos en R y yo lo que puedo hacer aquí es decidir en esta opción dejarla como directorio de trabajo. Fijaros que aquí se crea la instrucción ¿de acuerdo? Y siempre que yo abra RStudio nos vamos a ir aquí. En el siguiente vídeo vamos a ver cómo vosotros podéis hacer las primeras operaciones con R y también cómo podéis personalizar la apariencia de RStudio.